Buenos días, os dije que os guardaba dos canciones de Julio Iglesias, pues ahí va Esta es Bamboleiro, Bamboleira, venga, para cuando tenéis jugar ricas y cosas así de cachondeo Y bueno, pues son los acordes de la menor, su dominante quinta, mi mayor o séptima, mi mayor con séptima poniendo el re, el meñique, la segunda, la tercera trasera o levantando el anular para que suene la cuarta, que también es la séptima, el re, esta es más cómoda y como la tónica es la menor, pues la subdominante, su cuarta, la si do re y la en menor solamente lleva esos tres tonos y bueno, aviso a los que cuiden mucho su guitarra, no hagáis lo que vais a ver porque voy a dar la vuelta al estilo Pérez, no sé cómo me saldrá, antes me salía bien, ahora no sé cómo tengo las muñecas Bamboleiro, Bamboleira, porque mi vida la ha aprendido a vivir así Bamboleiro, Bamboleira, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta Esta canción es para los que tienen miedo a que se les pase el arroz El carután reverdece y el guamanchito florece y la soga se revienta No sé qué quiere decir carután y guamanchito, luego lo miraré en la Wikipedia Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa El carután reverdece y el guamanchito florece 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 y la soga se revienta El caballo te da sábana porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrao Cuando le dan rienda suelta es caballo de su cama Y si una otra raza me acaba y yo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no hace caso a peseta Y no le oedece al freno ni no para falsar Bambuleiro, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleiro, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Caballos de danzabana, repite, porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón me ha amarrado Cuando le da rienda suelta, es caballo de chocado El potro va tiempo a tiempo, el potro va tiempo a tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Bambuleiro, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleiro, bambuleira Porque mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Ole! Julio y Huesías, a ver si pagas impuestos en España Tanto que quieres a España Me van a matar pero me da igual, eso es la verdad Aún beso en España